Ay, qué día tan hermoso, agradable y sabroso, sígueme que no te vas a arrepentir. Pasaremos un buen rato, ya verás tú qué barato, yo cocino, tú aprendes y a vivir. Vengo arriba cada día dando el punto a la comida, paseando por el mundo tan feliz. Y lo que encuentro suculento, ay, me pone tan contento, que lo guiso rico, rico para ti. Bon appétit, que aproveche Bon Profit. Oneguín. Muy buenas, queridas amigas, queridos amigos y queridas familias. Esto parece un programa de la tele, pero no, estamos en el Euskalduna, en Bilbao. Y esto es en directo, en vivo, delante de todos vosotros. Escarricasco por haber venido y a partir de este momento os voy a enseñar cómo hacemos en el programa los ingredientes de la receta de hoy. Vamos a cocinar la gula del norte, la auténtica gula del norte. Y lo vamos a hacer con un huevo flor, un huevo para que quede la gula muy espitosa. Y le vamos a poner también unos rollitos de hojaldre, tostaditos, con un poquito de sésamo y semilla amapola. Voy a dejar aquí a mi colega. Bueno, he venido con las manos limpias. Me pongo el gorro. Os enseño los ingredientes. Mirad. Para hacer esta receta de hoy tenemos la gula del norte, la auténtica, ajito y guindilla para saltear. Tenemos hojaldre, que haremos los bastoncitos esos de hojaldre que os he dicho, con sésamo y semilla amapola. Con yemita de huevo le daremos para que salgan doraditos y vistosos. Y luego haremos los huevos flor. Huevos flor son los huevos que se hacen como escalfaos, pero puestos, veis, en este film, una gotita de aceite. El huevo cascar aquí. Cerrar, atar con una cuerdita y hervirlo dos minutos y medio más o menos. Esta es la historia. Vamos a hacer receta sencilla para que todos aprendáis a hacer una receta para sorprender a cualquiera. Y en este caso, la gula del norte, la auténtica, que tiene su gracia. Bueno, dicho esto, yo creo que aquí Ainhoa, como siempre... Hola, hola a todos. ¡Uh, que me caigo! Ya veis que es verdad que era alta. Sí. Yo siempre mirándole para arriba. Voy a casa y mi madre, que es pequeñita, mirando para abajo. Pero llevo trampa, ¿eh? Llevo un poquito de tacón y eso hace tan bien. Bueno, Ainhoa, a ver, cuéntales cómo hacemos en la tele todos los días. Eso es. Bueno, pues hoy tenemos una receta que nos aporta proteínas e hidratos de carbono. Bueno, es especialmente interesante para los deportistas y para las personas que necesitan un aporte extra de proteínas, como son los niños y las personas mayores. Perfecto. Bien, interesante, ¿no? Muy interesante, sí, señor. Bueno, la gula del norte es un alimento que no tiene muchas calorías siempre que lo cocinemos con poco aceite. Y ahora que seguro más de uno está en la operación bikini, pues es una receta perfecta porque nos alegra los platos y las dietas de adelgazamiento. Sí, es un plato que lleva muy poca grasa, una gotita de aceite que lleva el huevo y un poquito de aceite para salter la gula. Y también es una manera atractiva y diferente de introducir pescado en nuestras dietas y de reducir el riesgo de padecer colesterol alto. Perfecto. Bien, lo vamos a acompañar con una ensalada que nos aporta vitaminas, minerales, fibra y agua y lo completamos con un batido de fresa. Y hoy no necesitamos el trocito de pan porque ya tenemos los hojaldres. Tenemos el hojaldrito. Eso. Pero bueno, siempre un trocito de pan en la mano. Es que si no, ¿qué hacemos con la izquierda? Los vascos sin un trocito de pan no sabemos casi maniobrar en la mesa. Es verdad. Eso es todo. Y nos falta el consejo de la doctora. Va. Que como siempre decimos, un alimento por sí solo no nos aporta todos los ingredientes que necesitamos para estar sanos. Por eso tenemos que hacer una dieta variada, introducir un montón de ingredientes, mezclarlos para que estemos sanos y bien nutrirnos. Perfecto. Pues eso es todo. Pero como lo has contado muy bien, te voy a contar un chiste. Mira qué bien, eso es lo que más me gusta. Dice que, bueno, nuestra amiga Al Zola va a hacer un espejo, ya sé, en uno de sus talleres. Sí. Va a hacer un espejo de los años 80. Ajá. Eso es que teníamos... Vintage, ¿no? Sí, vintage. Eso que parece boa. La madre y en el pasillo había un espejo así como con curvas y así. Y dice que uno llega borracho, perdido a casa a las 3 de la mañana y se para delante del espejo. Sí. Y dice, yo a ti te conozco. Y dice, yo a ti de qué te conozco. Pues yo a ti te he visto más de una vez. Y 10 minutos ahí hablando con el espejo. Y ella dice, se va para la habitación y dice, ya sé, de la peluquería. Hasta luego, ya perdón. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Y vamos a arrancar. Yo hoy tengo un tema especial. Nunca suelo tener ayudante, pero hoy tengo un ayudante. Tengo un personaje. Tengo a alguien que hace 20 años hicimos la película Airbag, que muchos os acordaréis. Y entonces hacía de hijo mío. Luego ha hecho ocho apellidos vascos y se ha llevado el Goya. Y es Carra Elejalde. Hijo mío, ven aquí. ¡Aitacho! ¡Qué ilusión me hace! Tantos años sin vernos. 20 años sin vernos en mi escenario. Delante de la cámara. Oye, escúchame. Ilustre, enchufa aquí, por favor. Que tengo el culo hecho gaseosita. Menudo regalo que me ha internecido un carramarro. Un carramarro cinematográfico. ¡Qué maravilla, Carlos! Te lo agradezco mucho. Nada, ya sabes que qué menos. Encantado. Caupa, familia y gente en general. Muy bien. Bueno, ponte este trapito. Me voy a poner. ¿Dónde me pongo? Sí, a ver. Aquí, la cintura. Ah, venga. A ver. ¿Qué tal se te da la cocina, Carra? Bueno, yo nací en un restaurante que tuvo lama en Gatsaga, que se llamaba Naparna, hasta los 14 años. Hasta los 14 años, hasta antes. Y luego monté una pescadería en la Cuchi, en Victoria. Entonces, siempre nos ha gustado cocinar. Siempre hemos aprendido desde niños. Hemos tenido que cocinar como trabajo. Bien. Pues, entonces, vamos a arrancarnos. Mira. Primero, vamos a poner aquí los hojaldritos. Vamos a poner esto aquí. El de jalditos. Hojaldritos. Son los hojaldritos. Luego, ya te voy a dar un toque para que hagas un huevo flor conmigo. Venga. Porque tú la gula del norte, la auténtica, la manejas. Hombre. Lo hemos visto en televisión. Eso tengo dominadísimo. Es más, vengo de supervisor. A ver qué haces con la gula. Bien, ya voy a hacerlo bien. Venga. La primigenia. La auténtica. La original. Vale, venga. A ver. Bueno, vamos a hacer seis barritas de hojaldre. Entonces, lo mejor para controlar es por la mitad y tres y tres. Doce. Así, vamos a ver. Así. Una, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Ahora esto le vamos a dar. Yema de huevo. ¿Qué le vas a untar? Así a brocha. Sí. Muy sencillo. Vamos a hacerlo muy sencillo. Tengo aquí yema de huevo. Brochita. Aquí. Mira, qué sencillo, ¿eh? Una yema de huevo batida. Le damos... Esto es para dar... Vamos a hacer la gula del norte, la auténtica, pero le vamos a dar un toque para llamar la atención. Casa la suegra. Vale, sí, sí. Ya sé que te has echado novia. Una joven. ¿Y la joven que le gustan los... No sé, yo te he roto una costilla, no sé de qué. Están muy bravas las jóvenes ahora. Están muy bravas, Carlos. Ay, qué vida. Bueno, vamos a ver. Mira, esto es muy sencillo. Tenemos aquí... Lo estáis viendo bien todos con la tele, ¿no? Bien. Sésamo. Repartimos sésamo en estas barritas de hojaldre. Estos hojaldres se compran, ¿eh? Se compran ni un problema. En todas las tiendas hay ahora hojaldritos de estos. Estiráis así. ¿Tú quieres que vaya haciendo eso aquí? Y ahora, mira, ahora haz así. Vale. Torcer. Perfecto. Y poner. Eso, pues he nacido para esto. Empieza ya. Sí. Que también tengo las manos lavadas, ¿eh? Básico e imprescindible. Bueno, y estos días... Hoy has venido de Madrid. Sí. Ayer estrenasteis una obra o algo. Una peli, una obra de un escritor gallego que era mariquita, era republicano y escribía en galego. Así que, a diferencia de otros autores gallegos, ha estado condenado al ostracismo. Se exigió en Argentina y escribió una obra maravillosa que es un clásico de la literatura internacional de obligada lectura para los chavales de 16 años, como cuando nos tocaba a nosotros, nos obligaban a leer, que como te obligaban, no te gustaba mucho, nos obligaban a leer, pues a Camilo José Cela o a otros, ¿no? Ya, ya. A Gabriel Poncela y a gente más del movimiento. Entonces, este hombre ha estado condenado a... y es totalmente desconocido fuera de Galicia. Pero en Galicia, claro, ha sido un éxito. Ha hecho 80.000 espectadores en Galicia. Eso es una barbaridad. 80.000 espectadores. Sí, hablando de cine, es una barbaridad. Y ayer estrenamos en Madrid. A la vez que estaba también ensayando lo de Ocho Pillos Vascos 2, ¿qué vamos a hacer? A ver, que vamos a rodar. Rodamos ya en Getaria. El día 25 nos adelantamos y ya rodamos en el puerto Carmen Machillo. Y ahora rodaremos en Girona, Sevilla y Madrid. ¡Hostia! Ya te conté todo. Bien, bien, no paráis. No, no. Bueno, mirad, sencillo, ¿no? Lo que hemos hecho con el ojaldre. Nos vamos al horno 15 minutos a 180 grados. Vale. Y mientras esto se está haciendo, ahora marcamos... Aquí tengo agua calentando. Le voy a poner un poquito más de agua. Y aquí vamos a escalfar los huevos flor. Tiene que estar el agua hirviendo a fuego, no muy fuerte. Aparto esto. Y así no nos confundimos. Mirad, para hacer los huevos flor, que es un... Lo habéis visto ya, yo creo, en muchas ocasiones hacerlo en tele y así. Es muy sencillo. El papel film. Una gotita de aceite. Así. Una gotita. Si le queréis dar un toque personal, pues vamos a poner un poquito perejil. Venga. Ahí, ahí y ahí. Va. Y ahora, carra... Este es el siguiente paso. Yo voy a hacer uno... Sí. ...y luego tú te enzarzas con otro. Venga, pues. Te colocas aquí, que te va a ir mejor. Ahí, cerquita, siempre. Sí. Mirad, tú fíjate cómo hago yo este, ¿eh? Ahí. Cascamos el huevo. Sí, échale, tío. Esto a orgánico. Vale. Cascamos otro en el tuyo. Ahí. A orgánico. Le ponemos una pizca de sal. Una pizca de sal. Y ahora esta es la historia, carra. Mira. Subir las cuatro puntas. Así. Una bolsita, ¿no? Hacer una bolsa. Hacer un paquetito. Hacer un paquetito cariñoso. Sí. El huevo se queda ahí abajo. Lo que tenéis que elegir siempre es una taza o un bol pequeñito, ¿eh? Porque si no, no se amarra bien. Le dais unas vueltas aquí. Y lo tenemos aquí enganchado. Ahora tenemos una cuerdita, una lid de cocina. Que yo con la mitad me vale. Ya está. Y hacer un nudo. Sin más. Y esto, vamos a hacer las tres. Lo metemos a hervir en el agua. Dos minutos y medio, tres. Si lo tenéis más tiempo, se nos va a quedar el huevo duro. Lo bonito de esto es que se quede la yema sin cuajar. ¿Eh? La yema sin cuajar. Cortamos de aquí para que no nos sobre mucho. Mira, pues mira este, si quieres, Carlos. A ver. ¿Este hago yo? Aquí, no, haz este. Haz este. Ah, vale, ah, perdón, perdón, claro, claro. Haz este. Te pongo una cuerdita más pequeña porque esta es muy larga. Hacemos la bolsita. Oye, sal a este le hemos echado también, sí. Sí, tiene todo, tiene todo. Tiene todo. Vale. Así, con cariño. Reservamos aquí. Esto. Esto, Asunita. Tranquilo, ¿eh? No hay prisa. Venga. No hay prisa. Este, girar un poquito. Sí, dale vuelta sin miedo porque eso no se rompe. No, espérate, no le dejes aire. Aire, exactamente. No, no le dejes, saca del aire. Cuidadito, no, no, un segundito. Te vuelvo. Sí. Sin aire. Así, ¿eh? Ahí. Y ahora. Apriétale, dale unas vueltitas más. Venga. Que quede bien prietito. Vale. Bien prietito. Sí, para que luego se quede blanco todo como una pelotica, ¿no? Eso es, queda el huevo, por eso se llama huevo flor. A ver. Esto es suficiente. A ver, perfecto. Ahora, átalo, átalo, hazme un nudito. Perfectamente. Muy bien. Bueno, ya vamos, ya. Voy con este, le falta el sal. Ahí. Muy bien, muy bien, Carla, muy bien, muy bien, muy bien, Carla. Déjalo aquí. Te pongo aquí dentro. Déjalo ahí. Ahí está, perfecto. Oye, Carlitos, luego sí que te voy a pedir un favor. Dime. Porque yo soy de los que piensa que, además yo soy, el que le gusta comer, aprende a cocinar. El que tiene el morro fino, no es eso de, vale, es que estoy solo, no hay nadie más en casa y no tengo paciencia. Digo, sí, a mí, como me gusta comer, me suele gustar cocinar. Entonces, pero yo, hay una cosa que se come por el ojo también. Luego yo sí que te pedí el favor de que me enseñes, porque a veces os veo emplatar y la verdad que una misma cosa, bien emplatada o mal emplatada es como el agua al vino. Sí, presentar, presentar bien las cosas. Exacto, me tienes que enseñar esto a ver cómo... Esto te voy a... Vas a ver estas gulas del norte cómo van a quedar de perfectas. Venga. Vas a ver. Retiro los goles y ahora tenemos dos minutos y medio para escalfar estos huevos de flor en el agua hirviendo a fuego suave. Hemos metido ahí los tres huevitos y nos ponemos a marcar la gula. Bueno. Ponemos una sartén, le damos fuego, calor, vamos allá. También es bueno tener una buena cocina, que te responda cuando le pidas calor, que te dé calor. Bueno, la gula del norte la vamos a preparar, la auténtica. Aceite de oliva virgen extra, una bonita cantidad. No hay que abusar del aceite, pero la gula necesita aceitito. Ajo y guindilla, pélame dos dientes de ajo. Te pelo un par de dientes. Es bueno darle un par de... Una hostia, le meto así, por favor, perdón. Vale, suficiente. Pélamelos. A la vasca, a la vasca. No, se despega la piel, claro, más fácil. Ahí tienes uno. Vale, perfecto. Y aquí voy a hacer así. Eso es suficiente. Bueno, hacemos láminas, las típicas láminas de ajo. Sí. Le vamos a meter también guindillita, un poquito picantito, ya sabéis que le va bien. Bueno, luego vamos a sortear los cuchillos de arcos. Vamos a sortear, aquí alguien se va a llevar la puntilla y el cuchillo como los que utilizo yo. Sí, y también un lote de la auténtica. Y un lote de gula también. Sí, señor. El ajo. ¿Guindillita qué? ¿Guindilla? ¿Aquí? ¿Aquí, no? Sí, unas laminitas así. Sí. Un poco gracioso. La gula la vamos a sacar del paquetito y la vamos a poner a airear, a orear. ¿Quieres que te ayude? Venga, voy a ir a sacar. ¿Qué te sacó? Eso. Tienes que darle un golpe fuerte así, clic, clac. Sí, ya. Eso es, perfecto. ¿Te abro uno o dos, Carlos? Ábreme los dos. Vale, pues. Y ponlas aquí. ¿Y hay inorgánico o dónde tienes inorgánico? Aquí. Voy aquí. Vale, perfecto. Voy a tocar. Menos risas, ¿eh? Arribili conmigo. Oye, me has dejado flipar con esta camiseta tú. Bien, ¿verdad? Les voy a dar de comer viendo el Barça a los catalanes y siempre me voy a poner esto. Oye, quiero que sepáis una cosa. Bueno, estamos en Bilbao, pero no os enfadéis. Yo soy de la Real. Oye, soy yipuzcuano a la vez, pero soy de la Real. Y en unos días, ¿sabéis? Y cuando gana la Real echan cohetes y tal. Yo tengo, bueno, hubo tiempo que fui cazador. Joder, tengo una escopeta y cada vez que meten un gol del Barça los catalanes se han animado ahora con la independencia. Y tú, me piden una escopeta y pegan, pim, pim, tiros. Y claro, como el Barça no suele meter 1-0 ni 2-0, como la Real suele meter 6-0, a veces dejo cajas de cartuchos enteras. Ya es la segunda vez que me vienen los Mossos de Escuadra Casa diciendo que a ver qué pasa. Digo, ¿pero qué sois, periquitos o qué? Dicen, no, no, si somos el Barça. Pues venga, os pide aquí. ¡Eh, eh, eh! Venga, eso. No, es esto que estamos en familia, joder. A mí mi familia no me aplaude nunca. Vamos a ver. A ver, Carlitos. Vamos a coger unos platitos. Vamos a presentar tres relaciones. Eso es. Aquí. Voy a ver cómo va el tema al hojaldre. Un segundito que no se me queme el ajo. Poquito, está creciendo. Nos falta, nos... Hay que esperar un poquito a que se termine de hacer el hojaldre. Los huevos, medio minuto más y los voy a sacar. Y los mantendremos ahí para luego en el último momento abrir. Vamos a presentar aquí. La gula del norte, es bueno que hagáis lo que he hecho yo ahora. Sacarla y orearla un poquitín. ¿Eh? Como está ahí en el paquete, hacéis así. Que se ore, que se suelte. Ahí. Esto es importante. Para que en el último momento ahora la salteemos con el ajo y la guindilla. Tengo la guindilla y el ajo. A punto. Los huevos, le falta un pelín. Los voy a sacar a un platito. Carlitos, me tienes de pinche y estás trabajando aquí para allá. Pídeme que... Que te haga lo que me pilas. Pero bien, pero que no tenemos nada que hacer ahora mismo. Ya, ya, ya. No tenemos nada que hacer. En la cocina también hay ratos de estos. Que no puedes hablar con la cuñada. Sí, sí. Mientras se te hace el hojaldre. Es que vosotros decís... Si puedes hablar con la cuñada, se te queman los hojaldres. Claro. Te pasa todo este tipo de cosas. No, no, muchas veces decís hoy 45 minutos al horno y dices... ¿Y qué hará durante estos 45 minutos? Porque, claro, el que está en casa viendo la receta se le pasan en un boleo. Un poquito más. El huevo flor... Mirad, yo ahora he sacado aquí uno. ¿Veis? He mirado. Y se ve que está todavía un poquito blandito. Le vamos a dar un herbolcito más. Le voy a dar un poquito más de calor. Ahí. Los hojaldres... Si quieres ver con la cámara para que vea todo el mundo cómo está el hojaldre. El hojaldre normalmente se infla, ¿veis? Le falta tostar un pelín más. Un pelín más. Bueno, dejamos ahí. Es que arricasco. Y enseguida estamos. Bueno, a ver, ¿alguna cosita más que contar? Mira. Un chiste. ¿Un chiste? Un chiste. Yo no sé ahora. Yo ahora no. Cuenta uno, vai. Cuenta tú uno. Ay, Dios. No basta que me digan cuenta un chiste. Y de cómo era uno que va al médico y dice, ¿qué pasa? Dice que yo soy eyaculador precoz. Eyaculador precoz. ¿Y eso cómo es? Y yo, pues yo, por ejemplo, monto en la bici y montas la bici y ¿qué? Joder, pues empiezo a darle... Ay, que me viene, que me viene. Yo qué sé. Pasan tantas cosas. ¿Tú sabes ese de... Un chaval de dos años que no sabía ni decir papá ni mamá. No sé, solo sabía decir mus. Mus. Y le llevan al pediatra, oye, este chaval que... Pero vosotros jugáis al mus en casa. ¿Qué va? Si nosotros no sabemos jugar al mus. ¿Y este chaval ha visto jugar al mus así? Que no. A ver, di papá. Mus. Di a macho. A macho. Mus. A macho. Plas. O papá. Oye, no le pegas. A macho. Mus. Dejadme un rato con el chaval. Deja con el chaval, pero no le pegue. Tranquilo. Y al rato, pasa media hora así, sale el médico con el doctor. Venga, llévalos este. He echado algunos de los rimones de la hostia a la cara roja. ¿Qué tiene el doctor? Dice, pues no sé, treinta y una. Grupo de reyes así. Bueno, yo creo que los huevos los tenemos. Bien. Esta agua la retiro. Vale, ahora vamos a ir salteando ya la gula. Vamos allá. Bueno, tenemos el ajo y la guindilla. Los huevos cortáis así, con una tijera. Y con un poquito de paciencia le vais quitando el plastiquito. ¿Veis que los hemos dejado los huevos temblorosos? Exacto. No interesa que quede muy duro tampoco, ¿verdad? No, porque si no sería huevo cocido. Claro, claro. Aquí lo bonito es que quede así. Ahí está. ¿Vosito? Sí, sí. Ahí está. Ahí se ve perfecto. Bueno, vamos a cortar esta segunda. Bien. Bien. Es que no sé qué me dio lo que se hagan por todo. Va. Venga ahí, hecha. La gula a la sartén. Ahí, saltear un poquito. No tengáis mucho tiempo tampoco la gula, ¿eh? Simplemente se tiene que calentar. A ver un poquito. Yo no voy a hacer así porque van a caer la mitad fuera. Una cucharita de palo mueve con la cucharita. Sí. Porque son muchas, ¿eh? Si fuera una, le daba la vuelta. Pues yo con las gulas, la auténtica primigenia, hago una cosa que tú ahora me vas a decir si me riñes o hago bien. A ver. Yo como el saborcito de ajo ya queda en el aceite, hago como unas patatas fritas con el ajo y lo saco a un papelico para que quede crujiente. Porque me he dado cuenta que cuando añades la gula, el suero hace que el ajo no quede crujiente, pocha otra vez. Ya, ya. Y entonces, al final, como ya sabe a aceite de ajo, decoro por arriba y clic, clic. Hombre, tener cuidado de que no se traiga mucho el ajo porque si no se queda muy amargo, ¿no? Esto lo tenemos ya, ¿eh? Mirad. Ponemos la gula. Claro que sí, claro que sí. ¿Y mi hijo qué? No, no, yo soy una pendida. A mí, maestro, es tu maestro. Bueno, eso lo tenemos. El hojaldre lo tenemos también. Perfecto. Los tiempos, está bien, tenerlos controlados en la cocina. Es importante, pero que muchas veces, claro, no hay que hacer las cosas, hay que hacerlas en el momento. Esto lleva su tiempo. Esto también, esto he visto que se ha hecho en un minuto. Sí. Entonces, el huevo flor... A ver cómo decoras esto. ¿Ves? Por ejemplo. Y esto le da una chispa especial a estas gulas. La auténtica gula, pero, para sorprender, a la suegra más exigente. Sí, sí. Y ahora le ponemos, mira. Vale, cojonudo. Venga, tú cuadrados, yo rombos voy a hacer. Vale, haz lo que quieras. Sí. O igual meterme más dentro. Haz lo que quieras. Sí, no se me ocurre tampoco. Aquí, vale, así. Sí. Ahí. Vale, vale, vale. Bueno, pues ahora, solo me falta quitar esto de aquí. Yo una cosa que digo siempre, que la cocina, según vas manchando, lo mejor es ir limpiando, para que no se nos amontonen las cosas. Sí. Entonces, ahora que tenemos ya las tres raciones a punto, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos una ramita de perejil? Hay que ponerle siempre, si no, no seríamos nosotros. No seríamos nosotros, ahí, Tacho. Venga, va. Ahí va. Una. Ponle como quieras. Dos. Yo siempre, yo suelo decir que... Perejil como bandera. Bien. Yo suelo decir que el perejil en Euskadi es, como hemos hecho tantas veces, merruza de salsa verde, arroz con chirlas, ¿no? Arroz blanco con unas chirlas y un poco perejil. Unas tortillas de perejil. En mi casa toda la vida he conocido yo un vaso con unas ramitas de perejil. Y yo empecé en televisión y hacía lo mismo que había visto en mi casa o en casa de mi abuela. Siempre un vasito con el perejil. Y ahí llevo 26 años en televisión sin quitar el perejil de encima. No, es que el perejil no solo es decorativo. Una tortilla de perejil tiene su masa, ¿eh? Hombre, que sí tiene. Le daremos un poco de chispa con una pizca de sal al huevo encima. Así. Bueno, no sé qué os parece cómo ha quedado esto. Es espectacular, hombre. Una receta sencilla, lucida creo yo y hecho con producto de aquí. Los huevos de nuestras gallinas, la gula del norte, la auténtica y un hojaldrito que es mantequilla con harina y dado muchas vueltas. Ahora se os habrá entrado un hambre, ¿eh?